Pero va pasando por aquí Damián Cepeda, el senador precisamente de Acción Nacional, para que nos dé su punto de vista. Damián, ¿cómo estás? Gracias por parar y saludar con nosotros. ¿Cómo ves este fan que parece fracasar? Es el tema que estábamos analizando. Max Cortázar explota contra Marco Cortés, exgobernadores panistas explotan contra Marco Cortés. Tú buscas ser presidente de este nuevo pan. Cuéntanos qué es tu postura. Mira, yo, más allá de señalamientos particulares, la verdad es que nunca me ha gustado a mí estar en YouTube. Me parece que tenemos un problema institucional. O sea, el pan de Doiris para acá no ha dejado de premios. Se entregó con 11 gubernaturas del país y hoy quedan cuatro. Ya no es un tema nada más esta elección. Una mala elección la puede tener en cualquier caso. Es un tema acumulado que nos lleva a un desgaste, en donde ya solamente las regiones están fuertes. Yo quisiera ver al pan levantarse, entender el mensaje de la ciudadanía, preguntarse por qué otra opción logró reducir a 36 millones de mexicanos y no un desgaste. Y redefinirse, reinventarse y ponerse a servicio a la sociedad. En México, 45% de la acumulación votó por uno fue distinta a la opción del gobierno. O sea, al buscar de entrar y encabezar, aquí aspiraban a pasar, a hacer la mayoría. Pero eso no va a pasar si no cambias cosas. Yo lo que veo es que la dirigencia se niega a aceptar la realidad. Yo he visto un milímetro de audiencia, un milímetro. De hecho, veo mucha soberbia. No te dé la diligencia, o sea, no lo individualicen. Es lo que quieres que te lo lleves al terreno como si hubiera un poquito personal. Yo no voy a quedar en eso. O sea, yo qué invito a hacer. Quiero ser parte de la solución, no del problema. Que nos reinventeamos con tres cosas concretas. Una, que nos abramos a la sociedad. En concreto, propongo que el próximo dirigente nacional sea votado por el ciudadano. Así, por los ciudadanos que sean a fines a un camino de este país. Así tal cual. Como se hizo para candidatura presidencial. Al siglo IVT. El pueblo manda. Pues no votaron. Ellos lo hicieron por encuesta. Pero sí, sí trataron de hacer eso. Trataron de ver qué opinaba la ciudadanía. Sí. Abre, que voten. A no serán una elección. Haz los partes. No les prometas que mañana o las que van a dar en cuenta. Tómalos en cuenta ahorita. No, entonces, uno, ya sí estaríamos eligiendo no a un líder partidista, sino a un líder o uno de los líderes de la oposición que tiene respaldo ciudadano. Eso me gustaría ver. Dos, creo que el PAN se necesita recuperar y destinar. Para mí hay que acabar de tal forma. En causas, te pueden sumar hasta con el partido del gobierno. O sea, en términos del equitativo. ¿Estaría abierto en esa posición de votar a favor de lo que proponga Morena en algún momento? Claro, no estamos a favor de programas sociales, aquí en el Senado. En el Senado, no en la Cámara. Lo dije, un error que nos costó millones de votos. Ese error que tuvieron en la Cámara de no poder diferenciar, de no poder superar sus odios o no sé qué pasó. No. Y aquí nosotros dijimos sí. También dijimos sí a la Guardia Nacional Civil, la implementaron luego militar. Ahí dijimos que no. Pero muchas, de hecho, Morena nunca tuvo dos terceras paredes, ¿sí? Todas las reformas constitucionales las construyó con la gente de la oposición. Eso hace una oposición irresponsable. Sí, claro. Pero yo diría, una cosa es por causas, y otra cosa es decir, hacerte uno solo. Creo que nos costó mucho. Entonces, la idea del real. Yo no la comparto. Entonces, redefinirte. Decirle a la gente que representas, en identidad, en empleo, que no pongas en sanidad, en sanidad. O sea, no puedes querer llamar la atención y decir, oye, yo soy esto y hacerlo fiable. Y el ejemplo principal, yo sé lo que pasa es para topilar. ¿Cómo vas a ser fiable si resultas ser fiable? Es bueno, no te repartiste. Y ya se acaba de hacer lo que es la transparencia. Y peleas por el propiedad de la Guardia Nacional. ¿Te he visto llamar corrupto a Marcos? No, 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 yo no estoy a atacar a nadie. De lo personal, para nada. No estoy diciendo eso. No. No, yo no estoy diciendo eso. ¿Eso va a repartirse? ¿Lo hacen los corruptos? Él mismo se inició el acuerdo. Entiendo que es que él cree que no es un acuerdo correcto. Yo creo que es indebido, ¿no? Aunque, ah, que tal cosa, yo no creo que sea correcto. Yo, pero no voy a caer en los calificativos, porque más que los 10 de tu trabajo, yo no voy a caer en los calificativos. Es más fácil para él, en este momento, defenderse en un tema personal que en un tema de fondo. Yo estoy haciendo un planteamiento de fondo de cómo levantar al parque. No me interesa. De hecho, pues ya va a dejarse el ejemplo, que para mí ya no es relevante. Pero va a venir ese momento. Bueno, eso tendrá que reinventarse él, si quiere tener su propia carrera. Yo normalmente no me interesa en lo particular. Para acabar, un último planteamiento, porque me dijiste, voy a otros compromisos, y eres muy generoso al parque. Vamos a hablar de los otros, un medio que no necesariamente es, a fina. A mí me encanta debatir ideas. O el pan de vacata. Dices de replantearse al pan, de reinventar al pan, de un nuevo pan. ¿Se puede pensar en un nuevo pan con Jorge Romero, señalado de estar vinculado al cárter inmobiliario, si ya le avanzó la pan? ¿Qué en el otro rabano fue la más cercana a la Xochitl Galvez en la campaña perdedora del 2 de junio? O contigo, ¿se puede plantear un nuevo pan con Jorge? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Cada quien nos tendrá que jugar por mi trabajo. A mí y a ellos por el suyo. Yo diría, yo invito a la gente que me ve a que vean lo que he hecho en el Senado. No me quiera. Vean mis discursos. Vean cómo me mantiene, aun cuando me cortó políticamente, se mantuvo como reja lo que yo pensaba. Yo dije que desde el día uno, en 2019, no estoy de acuerdo con la fecha. Y me costó que no hubiera ser las ideas, pero no me importa. No me importa. A mí no me doblan con salario. Imposible. Entonces, yo diría, es bien igual a los demás. Por eso creo que tenemos que meter en la licuadora todas las virtudes y efectos de todos y mostrándose a la sociedad. Me encantaría tener un debate estado por estado con todos, que me van contrastando. Esto finaste porque yo me defiendo solito. Y que el ciudadano decida quién cree que tiene un perfil adecuado. Si mi perfil les gusta, yo estaría encantado en todas las cosas. Si les gusta de alguien más, adelante. No pasa nada. Me gusta eso de la autocrítica en el PAN. A ver qué día te sientas a platicar con nosotros sobre la derrota en la ciudad. Por el tema que quieras. El tema que quieras, yo lo puedo debatir con ideas y con perspectiva. Gracias. A ver, se puede dar. Senador del PAN. Ahora sí que mi querido...